...cosas que no pueden, porque tengo a otro, hay siete operadores de cámara, un momento hasta cuarto, otro por dentro, otro, un equipo, otro, tengo que ver... Es la primera vez que yo contacto contigo, ¿eh? Porque Reinaldo me pasó tu contacto Reinaldo te pasó a ti Te pasa a ti el rollo A esta pesada me la quito yo de encima Venga niña, pa' ti Vale Tú intentalo Pero yo sé que tú lo vas a hacer Informativo, eso es importante decir Ah, sí, esa soy yo Esa soy yo Gracias Gracias. 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 Gracias.